Desde el día 29, desde horas de la mañana, que se tuvo conocimiento respecto a este incendio, se ha estado coordinando con las instituciones correspondientes dentro de las plataformas de gestión de riesgos, tanto con el Ministerio de Cultura, con el CERNAN, la Policía, Serenazgo, Gestión de Riegos de la Municipalidad. Y también hay que indicar que este trabajo que se ha estado realizando ha sido en coordinación con la Policía, que ya para hoy día, felizmente, se ha podido controlar tanto la margen derecha y la margen izquierda del incendio, como corresponde, pero todavía en la cabecera de la montaña tenemos focos que están todavía activos. En ese sentido, es que tanto todas las instituciones estamos coordinando para que todavía esté presente una cuadrilla viendo si es que en algún momento, en horas del día, porque también hay que tener en cuenta que estos días va a ser todavía bastante sol, según el informe que tenemos, y lastimosamente eso no es bueno, pero estamos al pendiente. Ya, como se puede visualizar, ha sido controlado tanto la parte derecha y la parte izquierda de toda la montaña, pero en la parte de la cima es todavía donde se tienen estos focos de fuego, que se está haciendo el seguimiento con el surfor, con las imágenes satelitales que nos están brindándonos. En promedio son alrededor de casi 20 hectáreas que se tuvo hasta el día de ayer, pero en horas de la mañana, en horas de la tarde, que se incrementó un poco, se va a hacer una nueva evaluación, son unas cuantas hectáreas más que se están incrementando, pero el promedio es entre 20, 22, 23 hectáreas que se está calculando que ha sido la afectación de este incendio. Tenemos que indicar que las instituciones que han participado para poder controlar el incendio hasta ahora, ahí está el Ministerio de Cultura, está el CERNAM, está también la Policía, está Serenazgo, está Gestión de Riesgos, también está ConceTour y también está un grupo de profesionales de bomberos que son justamente de Francia, que han llegado tres profesionales, que han estado ayudando también para poder hacer todo el trabajo de coordinación, y el cual también felicitamos a estos amigos franceses que llegaron para poder apoyarnos.